¡Hola de nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vengo con el haul del mes de noviembre No son demasiadas cosas porque como era mi cumple Pues bueno, además de que me prohibieron comprar No fuera a ser que les chafara el regalo Pues bueno, tampoco he querido comprar mucho Sí que he comprado alguna cosilla que tenía que reponer Os voy a enseñar también un par de cositas que me he enviado a una página web Y bueno, pues vamos a empezar Voy a comenzar por lo bueno, por el canal El caprichazo del mes que ha sido mi autorregalo de cumpleaños Y es la paleta Narcissist Yo no sabía que aún seguía en stock La última noticia que tuve fue que a Sephora habían llegado unidades muy limitadas Y que en la página web pues bueno, había habido problemas Porque habían vendido más paletas que las que realmente tenían en stock Entonces bueno, se dejó de hablar de esta paleta Y de repente un día vi un comentario en Instagram de una chica que decía que la iba a pedir Entonces fui corriendo a la página web de Nars Europa y vi que las tenían en stock Entonces cogí una para Garashi para regalársela por su cumpleaños y otra para mí Y bueno, pues es una paleta que ya conoceréis porque se ha visto bastante Es una paleta que consta de 15 sombras Este es el tamaño de la paleta Es exactamente igual que la paleta de coloretes ¿Vale? El tamaño es el mismo Y esta es de sombras Y como os digo Vienen 15 sombras en total En colores neutros Bien, pues estas son todas las sombras Que trae la paleta Narcissist Hay algunas muy conocidas como son la Mekong Coconut Groove Que es una sombra que me encanta de Nars Que tengo en otra paleta Y bueno, yo las únicas que tengo repetidas son esas dos Luego está Asestuases Que también es una sombra bastante conocida de Nars Que no sé si es esta de aquí o esta de aquí No me hagáis mucho caso Y bueno, pues estas son todas las sombras que trae Todo tonos neutrales De distintos acabados Tenemos sombras totalmente mates Como son esta, esta Tenemos sombras para iluminar Sombras en colores grisáceos Como estas más oscuras Alguna con subtono lila No sé, hay muchísima variedad Y es una paleta a la que le estoy dando muchísimo uso Ya he utilizado casi todas las sombras de la paleta Recurro muchísimo a ella Porque bueno, tiene los tonos que yo utilizo habitualmente Y hoy por ejemplo el look que llevo Lo llevo hecho con esta paleta Llevo esta sombra en el párpado móvil Combinada con el Paint Pot Child on Ice Que es un tono similar Y luego llevo para marcar la cuenca Este tono marrón Llevo este en la parte más interna de la cuenca La Coconut Group Y luego llevo esta como sombra de transición Y esta para iluminar Os hago un zoom para que veáis el look de cerca Bueno, pues ese es el maquillaje que he hecho hoy Con esta paleta Un maquillaje muy en mi línea Como veis La sombra del párpado móvil Brilla bastante Pero es porque La llevo combinada con el Paint Pot Que os he comentado El Paint Pot de MAC Que es un Paint Pot Que tiene bastante brillito Considero que es una paleta Super básica Con la que se pueden hacer Infinidad de looks No os he comentado Pero cada sombra trae un gramo Y como os he dicho Yo la compré en la página web De Nars Europa Nars.eu Su precio es de 49€ Y el envío Me tardó Una semana Y un día Os enseño ahora Una base de maquillaje Que compré Que la verdad No me ha gustado nada Tampoco la he probado demasiado Pero el día Que me la empecé a poner No me gustó nada En absoluto Porque es una base De una textura Muy densa Que luego No acaba de quedar Uniforme En la piel Entonces La primera impresión La verdad Que ha sido bastante mala Es esta base de maquillaje De Rimmel Que es la Stay Matte Yo últimamente Ando buscando Bases mates Que me vayan bien Porque no sé por qué Me salen bastantes brillos Y bueno Quise probar suerte con esta Pero de momento No me está gustando Bueno esta es la base de maquillaje Viene en formato tubo Como podéis ver Trae 30ml Y yo la cogí En el tono 103 True Ivory Según especifican El envase Es una base Que controla los brillos Es en textura mousse Pero a mi Esta textura No me acaba de gustar Me parece que no se asienta Bien en la piel Y que no queda Totalmente uniforme Como os he dicho Pero bueno Seguiré probándola Y os daré Un veredicto Concreto Un poquito más adelante Otra base que me compré Y que sí que me está gustando Muchísimo Es la Royal Matte De Belle Ya os la saqué En el último vídeo De 10 por menos de 10 Y bueno Realmente Creo que es una base Que está muy bien Para el precio que tiene Es una base de maquillaje Que le funciona bien A todo tipo de pieles No reseca nada Contiene aloe vera Y a mi me encanta Me gusta mucho La verdad El acabado Esta base también Viene en formato tubo También tiene 30ml Y yo la cogí En el tono 02 Es una base de maquillaje Que tiene muy buena cobertura No llega a una cobertura total Pero yo diría Que sí que tiene Una cobertura media Tirando a alta La duración Tampoco es Una base Que dure todo Todo el día puesta Sin brillos Pero la verdad Es que sí que deja Ese acabado mate Durante unas cuantas horitas Luego sí que me tengo Que retocar Más o menos A mitad del día Pero bueno Es una base Que realmente Me gusta muchísimo Sobre todo por eso Porque no me reseca Las zonas que yo tengo Más sequitas Y su precio Creo que ronda Los 5€ aproximadamente 4€ con algo 5€ Bueno Olvidé comentaros Que la base de maquillaje La compré En Boob Makeup Studio Que es en el estudio De maquillaje Donde estoy cursando yo El curso de maquillaje Profesional Y bueno Pues ellos venden Belle, Ciaya Y Pierre René Y también De Boob Makeup Studio Os enseño Este desmaquillante Que se llama Olive Leaf Es un desmaquillante Bifásico Que ha lanzado Ciaya Hace poquito Al mercado Es un desmaquillante Que según especifican El envase Retira el maquillaje Waterproof Y además Fortalece las pestañas He tenido una primera Muy buena impresión Con este desmaquillante Porque aunque Retira el maquillaje Waterproof Y es potente A la vez Es un pelín más suave Que el desmaquillante Clásico De Ciaya Y esto a mi Me viene muy bien Porque a mi Se me irrita mucho Esta zona De los ojos La zona exterior Y por ejemplo No me puedo maquillar Por la mañana Desmaquillarme Y volverme a maquillar Por la tarde Porque se me irritan Mucho los ojos Y me acaban llorando Sin embargo Con este desmaquillante He probado hacerlo Y no me ha ocurrido No me ha llorado Para nada el ojo No me ha irritado Para nada esta zona Entonces bueno Lo voy a seguir probando Para daros Una opinión definitiva Pero ya os digo Que la primera impresión Ha sido muy buena De Flormar Únicamente tengo una cosita Para enseñaros Y es esta laca de uñas Que me habéis podido ver Puesta en los últimos vídeos Que he subido al canal Es una laca de uñas De la línea clásica De Flormar Y es en el tono 246 Cream Silk Bueno ahí tenéis el nombre De la laca de uñas Y como podéis ver Es un tono totalmente natural Un tono porcelana Este es el swatch Del esmalte ¿Vale? Este de aquí No hagáis caso Al aspecto mate Que tiene Porque bueno Siempre me suele ocurrir Que todos los esmaltes Que pongo en estas rueditas Y los pongo por arriba Me quedan con ese efecto mate Pero realmente no queda Así Queda con brillito Y sí que tengo que decir Que no es un esmalte Que cubra demasiado En comparación Con otros esmaltes De Flormar Cubre más bien poquito Es un esmalte Que creo que Principalmente utilizaré Para manicuras francesas Ya que no tiene Gran cobertura Y su precio Creo que Era de 3 euros O 4 euros Como sabéis Hace poquito Estuve en Santander Pasamos por Mercadona Y la verdad es que No compré Demasiadas cosas Compré un par de cositas Que tenía que reponer Nada más Y vi Esta cajita De perfumes de mango En la que vienen Como veis Dos fragancias Una es Dance Queen Que es la que Yo ya había probado Ya os la saqué De hecho En un vídeo De favoritos Porque me gustaba Muchísimo Y venía acompañada De esta que es La Rock Deluxe Y bien pues Ahí podéis ver Las dos fragancias Cada una trae 30 mililitros Y el set Me costó 10 euros Y si esta Me gustaba muchísimo Esta me encanta Me gusta aún más Según pone En el envase Es agua Intensa De colonia Por lo que el olor Como su propio nombre Indica Es un poquito Más intenso Pero es que Es un olor Súper femenino Que me encanta Además no es un olor Que llega a cargar Porque al ser colonia Es un olor Un poquito más fresco Pero además Perdura muchísimo Y es que me encanta Así que Cuando se me acaben Probablemente Me decantaré Por esta Porque es que Es la que más Estoy utilizando De las dos Y ya termino Con compras Enseñándoos Una cosita Que he comprado En Kills Precisamente hoy Que es Black Friday Y bueno Tenían el 15% De descuento Y aproveché A reponer Mi limpiador Diario Que es el Rare Earth Ya os he hablado Infinidad de veces De este producto Es un limpiador Diario Que tiene granulitos Por lo que hace Una ligera exfoliación Y además Limpia los poros En profundidad Es mi limpiador Favorito Me deja la piel Súper limpia Y por eso Repito Una y otra vez El mío El que estoy utilizando Ahora Ya lo tenía En las últimas Así que Decidí reponerlo Con el descuento Y se me quedó A ver Que tengo el ticket aquí Se me quedó En 15 euros Con 73 La verdad es que El precio original No lo recuerdo Pero os lo dejaré Por la pantalla Y luego Me dieron Unas cuantas muestritas Que estaba allí Laura por cierto Que desde aquí La mando un besazo Que es súper maja Y bueno Pues me dieron Unas cuantas muestritas Una de ellas Es del contorno De ojos Powerful Que según me ha comentado Es un contorno de ojos Que previene Ya las arruguitas Luego me dio Un tónico De caléndula Que mi madre Utiliza el limpiador De caléndula Y está encantada Con él Y luego me dio Esta loción Que es la Ultra Facial Oil Free Lotion Joder Como estamos Vale La loción Ultra Facial Pero es libre De aceites Y bueno Yo utilizo el tónico Ultra Facial Y la cremita La mascarilla Ultra Facial Y la verdad Es que estoy muy contenta Con ambos productos Así que bueno Voy a probar La loción Que además es oil free E igual me previene Un poquito los brillos Que tengo por la zona T Y luego me dieron Esta mini talla Esta muestra de lujo De la BB Cream En el tono natural Así que la probaré Y ya os contaré Y ahora os enseño Unos productos Que me han enviado Desde la página web Temaquillas.com Que es una página web Que distribuye Productos de Criolan Y bueno Pues me enviaron Tres cositas Bueno Cuatro La primera de ellas Es esta rueda De correctores De Criolan Yo les había pedido El corrector salmón El supracolor Pero no lo tenían disponible Así que me enviaron La ruletita Que se compone De seis correctores En total De diferentes colores Bien Pues ahí tenéis La paletita Como veis Tiene bastante variedad De tonalidades Tiene ahí un verde El salmón El rosita El marrón Y contiene Treinta gramos En total No lo he utilizado Demasiado Pero bueno Por el momento Os puedo decir Que son unos correctores Bastante grasos Son muy muy cremosos Por lo que se difuminan Bastante bien En comparación Con los de Grimas Por ejemplo Que también los tengo Y son con los que trabajo Yo habitualmente En el curso Os diría Que los de Grimas Son más secos Que estos Pero estos Al ser tan grasos Pues bueno Corremos el peligro De que se nos vayan Más rápido E incluso Que se nos marquen Las líneas De expresión Pero bueno Los probaré Y os haré Un review En el blog Luego también Me enviaron El cake eyeliner De Criolán Que es el famoso Delineador Que viene en pastilla Bueno ahí lo tenéis Es una pastillita Vale Totalmente sólida Que hay que humedecer Para realizar el delineado Se crea una pasta Y con esa pasta Pues podemos delinear Segundo algo entendido Se puede humedecer Con mixing solution Con mixing medium No sé Con cualquier tipo De líquido Agua de avena Incluso Pero a mí Me enviaron El producto De Criolán Que se llama Cake eyeliner Sealer Y es pues como Un mixing medium Supongo Es un liquidito Para aplicar En el cake Y hacer esa pasta Para poder realizar El delineado Y bueno pues Este es el Sealer Tiene gotero Y contiene 15 mililitros Solo lo he probado Una vez Así que por el momento Tampoco os puedo decir nada El trazo Si que es bastante intenso Pero claro Hay que hacer bien La mezcla Porque si no Si nos pasamos Con el líquido Nos queda un delineado Grisáceo Más bien Como con huequitos Que no cubre demasiado Así que hay que poner La cantidad justa De líquido Vale Pero bueno Ya os digo Que os haré review De los productos En el blog Y el último producto Que me enviaron Desde la página web Fue este libro Que tenía muchas ganas De tenerlo Para profundizar un poquito En el tema Del maquillaje profesional Ahora que estoy acudiendo A clases Pues bueno Para poder Echarle un vistacillo Por mi cuenta Y es el libro De técnicas De maquillaje profesional Y caracterización De Irma De la Guardia Ramos De momento No lo he leído entero Si que le he echado Un vistacillo Y es un libro Que es súper completo Nos explica Bueno Desde la retrospectiva Del maquillaje Hasta Las partes del rostro Las partes del ojo No sé Hay muchísimas Temáticas que toca También Tema de caracterización Y así Pelucas Prótesis No sé Es un libro Que toca Muchos temas Y que creo Que está genial Y bien Pues esto es todo Por hoy Este ha sido El haul Del mes de noviembre Como veis No me he portado Del todo mal Quitando la Narcissist Que ha sido Un autorregalo De cumpleaños Lo demás Han sido cositas Para reponer Así que Ni tan mal Espero que os haya gustado El vídeo En la cajita de información Os dejaré Links de interés Redes sociales Lo que llevo puesto Etcétera Etcétera Os mando un beso enorme Mil gracias Por estar ahí De verdad Viendo mis vídeos Dándole a me gusta Comentando Y demás Muchísimas Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!